hola hola amigos del canal espero que estén muy bien en este vídeo vengo a compartirles la segunda parte de las tiraderas entre las hinchadas de boca y de river en esta ocasión vamos a ver las tiraderas de river hacia boca espero que les guste que sea de su total agrado y aparte de esto vengo a hablarles un poco de lo que es teespring teespring es una página web que realiza varios elementos a muy bajo costo y aparte de esto con la posibilidad de enviarlos a cualquier parte del mundo en este caso la parte más interesada son los países latinoamericanos entonces aquí podrán encontrar productos como camisetas chaquetas buzos carcasas para celulares tanto samsung como iphone aparte de esto toallas cobijas almohadas un montón de souvenirs que les van a gustar recuerde que estamos en el black friday por esta semana por lo tanto estamos en descuentos para cancioneros comprados por medio de paypal o si compras algún elemento por medio de teespring espero que les guste que observen miren el link está en la descripción para poder observar todos estos productos y no solamente eso sino que también me puedes solicitar un diseño personalizado y mirar qué producto desea si quieres una carcasa para el celular si quieres una camiseta un buzo una camisilla un montón de productos que pueden encontrar que pueden revisar y que se pueden personalizar para que realices su pedido que es a gusto que es contento y fuera de eso estés apoyando el canal entonces no siendo más vamos con el vídeo a ¡Gracias! 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 ¡Gracias!